Hola, buenas, soy Chile. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, bien. ¿Tu nombre? José. ¿José cuánto? José III. ¿Y tu edad? 17. ¿Cómo te sientes ahora que vas a punto de volar en parapente? A veces así que hay que disfrutarlo. ¿Vas a ser tan nervioso, un poco nervioso por la vista? ¿Qué es lo que quieres ver? Ver cómo se ve desde arriba hacia abajo. Sentir la sensación. Gracias por ver el video.